Me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa Aunque me olvides no me importa, corazón Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa, corazón Serás bonita pero ingrata, corazón, seré pobre pero sincero, corazón Corazón, amor Corazón, amor Corazón, amor Es una farmacista por supuesto Corazón, amor Corazón, amor